Aquí con la mamá de Mingo, la verdad, porque ella está enojada, ahorita dice que no ha agarrado dinero, pero ahí sí no sé yo, bueno, mire, yo le voy a decir cómo está la cosa. Llegamos con el médico, ya a la hora de pagar, dijo él que no cargaba el dinero, entonces yo le dije qué pasó, dijo que usted se lo había quitado, 350, y que solo 100, dice que llevaba, ni lo llevaba tampoco, porque no llevaba nada. Pero nosotros lo que queremos saber es que, ¿por qué se lo quitó usted? Yo no le quité el piso. Pero aquel dice que sí, usted se le quitó el dinero. A mí no le quité nada, yo lo vi el piso, estaba bajo ese porción, pero yo no le agarré el piso. Yo como le dije, cuando yo tengo, si no tengo, que sé prestar, yo sé que tengo, está trabajando y lo pago, pero mire de qué, me está gustando que yo agarre el piso. Me lo dan entre dioses, yo nunca más que agarre el piso. Entonces no es cierto, pero agarró el piso del mingo. ¿Quién le agarre el piso? Se agarraba la cámara. Ahí está un dios abrido, y el mingo me está gustando que yo agarre el piso, no, no se agarre el piso. Vos mingo, la verdad es que, ahí yo diciendo, mira, yo no sé si vos está diciendo la verdad también. No hay que decir la verdad, porque, ¿cómo es eso? Si tu mamá lo agarró, pues no. Yo no puedo, tampoco yo no puedo decir que yo lo agarre, porque yo no vivo aquí, yo no vi. Tampoco no puedo decir yo que vos lo hiciste, porque yo no sé, tampoco. Pero lo que yo voy es de que ahorita, nosotros hicimos ese video, ahorita la gente está diciendo que ya se lleva la cuenta de mala, y que cómo usted dice que le hace eso a tu hijo, que está enfermo, y le está quitando el dinero para curarte. Pero entonces el mingo dice que usted, usted lo había agarrado y me lo doce. Digo, mire, yo tengo el piso, tengo mi cama, mi colchón, mi cabecero, tengo ahí, yo mire, yo mire el capoco, yo mire ahí, en otro sitio yo no tengo nada. Pero entonces, ¿quién se lo agarra de aquí entonces? A veces, digo, yo mi mamá, bien, digo, mi mamá, bien. Oye, digo, allá tengo tres cientos abajo de la cama, mi cabecero. Sí, después ya no, ya no tengo. Tranquil, porque la van a ir. Y el bosque en mar, y que, ¿y dónde se va el piso? Y a mí, a perdí también piso de... Y en día. ¿Te ha perdido usted también aquí? Sí, ha perdido. Ah. Entonces, yo estaba llegando aquí. Aquel día tenía 400 y medio, 200, 200 y medio, esta nada más. No estaba capisitarme, entonces. y me dieron el paciente y me dijeron, le ponen el mensual, me fue allí y le metí abajo y solo no me acuerdo donde fue cuando ustedes se fueron, no se, se me va a hacer y entró adentro entró adentro y yo me di cuenta entonces me llamó la hermana Carmelo, me dijo hay servicio, oye hermano me dijo nos vamos, madre yo me bañé a las 4 de la tarde, entre ellas me empecé a bañar y fue, dejó de sacar mi puerta abajo a los demás, yo saqué y fue a tocarme un piso y ya no hay para acá yo, ya no tocó y ya, ya no está, ya no se donde está donde está la mamá, lo que siempre que está, lo que está y de parecer, tiene que estar la señora allí y quedó con quien está y y los, los pies que pasaron ya no lo dejó ¿quién se lo llevó entonces? todo el, todo el, todo el no será que el mingo es el que guardea las cosas mira pues yo, yo si yo voy a hablar claramente el mingo si, si, dígalo cuando, yo tengo mi centavo yo le dejo mi centavo para mi masa y veces de la cocina le dejo abajo un tapadero y cuando yo madrugue temprano yo voy a ir a buscar mi centavo yo no, yo no tengo el centavo y le dije a mi hijo, porque le agaste mi centavo le dije a mi necesito, le dije a mi hijo no me agaste, le dije a mi hijo y vos me estás sacando, le dije a mi hijo hay un día más te voy a cenar lo que es, lo que me estás haciendo no es justo me estás haciendo el mingo si no me vas a dar y me estás quitando porque no, me tenemos que pedir mamá tenemos, déme un quetzal mira este, este grande ahí mamá, déme dos quetzal pero me pido no le metan la mano así como yo como le dije a mi hijo, ella tiene el piste y mira cuando ella tiene el piste yo nunca más le agarro un centavo cuánto no tengo para todo le presto unos quetzalas para más con la mano yo nunca agarro un centavo es una culpa ahorita que yo agarre los tres centavos nunca más le agarro un centavo y ese piste que se le ha perdido a usted ya lo han agarrado amigo de vera o no lo han agarrado? no él es que hace así lo que pasa él no se ha hecho una culpa yo no lo saque yo voy a ver voy a ver voy a ver ya ves entonces él es que es lo que estoy y a mi me echan la culpa yo como le dije yo soy una madre yo soy una gente ya grande yo no soy chiquitita que me hace mentira ahí está Dios arriba si yo me fui a la tierra para comprar mi yunco nunca más si yo tengo compro si no pues aguanto nunca más se va a bajar si ya porque me está ahorita no ha salido a las 100 domingos no se sale el día a día ojalá que no te sale si hay veces para la casa hay veces por favor me vienen a buscar no me encuentro en la casa si porque yo le preguntaba me mandan a cargar leña cargar cualquier cosa entonces no me estoy en la casa dice él la vende así pero yo no sé la verdad Rodolfo por Dios por amor de Dios si usted no sabe como es el minco si yo le mando a veces dije minco nos atrajaron los trozos no tengo ley ajá al rato se va pues pero con el chino el chino está de acá atrás el chino ahí quien es el chino? el chino es la Lupe el chino es la Lupe el chino es la Lupe ajá que Lupe? la Lupe la Lupe de la china a la china redado o al chino? a ver que yo la gente me dice allá se va a ir y él allá va a ir a terminar su dinero mire cuando usted no hay dos semanas que él no me dio nada yo le dije venga no mire no mire ahí va cada semana se le paga ahí dice que ahí mira así hace mi amor es que no me pagó Rodolfo es que no me pagó Rodolfo ay no sabe los debo ahí para la hermana de vos mijo yo no se ha pagado bien y ahí se cae la mentira el ministro ayer llegó a cobrar y yo le pagué le pagué le pagué le pagué a él no se si le dio a usted o no le dio nada cada vez cada vez cada vez la semana que trabajo que trabajo la semana que va sí sí bueno ahí si no sabemos la mera verdad muchach yo la verdad que ahí sí que como dicen no vivo yo acá no sé nada lo que dicen ellos lo que dicen ellos pues yo no sé si le cree le creo amigo le creo a la mamá ahí si yo no sé la verdad que no no puedo decidir yo nada que el dinero se perdió y pues a la hora que se pierde una cosa nadie tiene la culpa ninguno saber quién va entonces ahí sí que pero le ha pegado a este amigo o que o que si es cierto o que usted se lo se lo quitó mejor debían regárselo porque él pide ver al hijo que usted se lo se lo había quitado que tiene así eso lo hace porque yo 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 lo hago pero eso eso es una cosa que yo que yo lo hago en su piso todo me está muy bueno vería a mí y es que ya me están diciendo si no es por ir vos sos amos cuando estás en internet voy a esos viejos y pensarte lo que estás haciendo pero vos amigo te quito el piso de tu mamá o no? si tengo el colchón allí para ver con mi cabecera ¿sabes quién le quito eso? pero ya dijiste que tu mamá fuera pero ya más que todo ella la mamá le echa la culpa o será porque ahorita tienes miedo porque están en los campos, ¿verdad? no bueno bueno si es que si es que no el tía si lo está acusando si merece que le pese si yo no agarre el piso si caso porque igual lo que tienes que la agarre el piso porque pongamos mi hijo no debe de ser así también porque como va a acusar a alguien que tal vez yo sé que yo lo voy a pagar pero el cliente que yo lo haga es así yo también ese día ese día no 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 ya vine mamá ya vine ha ha bueno a mí me eche una culpa no como yo no sé yo hice un vídeo porque a la hora de pagar y mi mamá me lo piso ay santo yo no quitar me dios los que me salió con su propia mano y me dio pero yo le quise a la fuerza no le quise ahí está un dios así el pecado que ayer encima de la pregunta sí por que como él dijo que son 350m dijo que si el hijo que lo había se lo gastaste vos, no se si eso fue el que le dio a usted porque dijo que si no lo tenia pues no me quiso decir si ya se lo gasto o no, pero lo que si me dijo son tres cincuenta los que estan ahi que estan perdidos, ya no lo se yo no lo vi, yo no lo vi trinciando porque ya todo me enseñó los cien de que están me enseñó que están ahi ya se lo voy a llevar para casa, es que yo traia mil quetzales pero para que se lo dio, es que ese no esta acabado su mente el grupo se lo dio, yo no se lo di, el grupo se lo dio es que rodolfo es que no crees, es mentira verdad es que ese va a ir allá, va a ir a comer con la lupe, allí se va a ir a restaurar es que la lupe chile ese no estan pidiendo su dinero, a mi no si ojala, porque voy a hacer mentira, porque voy a hacer mentira el chino si, no, como que no? nadie, esos dos no se quedan cosas asi, si la gente te mire vamos a mirar, la gente esta metiendo la cabeza no, no me esta metiendo la cabeza no, la lupe, porque solo hacia atrás el chino va a ser, mira a ver el chino se deja comer y a mi aqui ni mierda bueno, la verdad que, pues hasta aqui si, no sabemos la mera verdad, porque mingo no esta pasando los demás vaya mingo, vaya mingo, vaya mingo, vaya mingo, vaya mingo, vaya mingo, yo no se si yo no se porque me cuesta el mismo hace cosas, no me voy a acabar nunca mas si tu me guiso me la metas a acostar pero ese no duele el jueves si hace que yo lo voy a la cita si me cruzaron eso lo agro parate por mierda parate mingo pues no dice que venia a bolo venia midiendo la calle pero imagínate que está haciendo quedar mal a tu mamá mira está llorando por las pajas que vos inventando si es cierto que vos te lo chupaste porque no le dices mire mamá perdone por lo que yo he hecho sino que vos mirá huyendo porque vos no es que te estás inventando las pajas tienen miedo que le peguen también y ya de ser cierto lo que dice tu mamá que vos con el hijo de doña Lupe te vas a comer el piso pero lo has visto vos yo no pero no la voy a asegurarse y eso ya y eso lo va a ver pero como es oye oye pero él dice que cuando venia así algo bolo dice que la gente lo invitó con el niño ahora con aquel con este pato yo no salgo para allá saber si ya después de estar ahí en esa tienda se va para allá no sé pero yo solo allá lo miro soy el niño otro hermano otro hermano tres ahí más tengo bueno vamos a hacer una cosa ahorita oye tienes tu cama allá adentro si adentro usted nos da permiso de revisar su cama de él levantar sus cosas tal vez ahí tiene el dinero porque a veces a veces uno se equivoca va y entonces bueno vamos a revisar adentro a ver como que lo